Yo soy artista, y vivo como un artista, y recojo muchas flores que regalo a mis amores. Yo soy artista, hay que ser malabarista, para escribir las canciones, que este corazón me dicta. Yo soy artista, nunca seré pesimista, nunca seré oportunista, yo seré simplemente un artista. Yo soy artista, veo el mundo a mi punto de vista, soy bohemio, que no pierde su amor, soy risueño. Yo soy artista, seguiré siendo el artista que cuenta sus sueños, el bohemio que vive en la vida, como un sueño que nunca termina. Yo soy artista, nunca seré pesimista, nunca seré oportunista. Yo seré simplemente un artista, yo soy artista, veo el mundo a mi punto de vista, soy bohemio, que no pierde su amor, soy risueño. Yo soy artista, seguiré siendo el artista que cuenta sus sueños, el bohemio que vive en la vida, como un sueño que nunca termina. Yo soy artista, yo soy artista, nunca seré pesimista, nunca seré oportunista, yo seré siempre un artista. Simplemente un artista.